Te voy a hablar de hábitos que son importantes si presentas diabetes tipo 2 o tienes prediabetes o inclusive si ya tienes varios años con diabetes tipo 1. Primer hábito, levántate temprano, pon tu reloj dos horas antes de que vayas a comenzar tu actividad cotidiana. En este caso, si trabajas a las 8 de la mañana, date dos horas, puedes poner tu reloj a las 5 y media o 6 de la mañana para que tengas dos horas básicas para hacer los hábitos que te van a ayudar a acercarte día a día a lo que estás deseando. Segundo hábito, sea agradecido por lo que tienes. Agradece por lo que tienes y por lo que no tienes y por lo que en este día vas a recibir, sean cosas adecuadas o cosas inadecuadas. Agradece por tener la oportunidad de haber descansado en una cama, de estar bajo un techo, de tener alimento y sobre todo de tener la oportunidad nuevamente de avanzar y poder vivir la vida que quieres. Tercer hábito, hidrátate. Toma un vaso con agua, de preferencia con electrolitos, con minerales, ya que eso te va a ayudar mucho a reponer la cantidad de estos minerales que se han perdido durante la noche y sobre todo hidratarte nuevamente. Tu cuerpo produce calor, tu cerebro se deshidrata y es necesario tomar un vaso con agua, bien puede ser 8 onzas o puede ser un poco más, medio litro con agua, pero siempre agrega electrolitos para que estos hagan la función de poder oxigenar mejor el cuerpo. Recuerda que el agua es un macronutrimento que debemos de consumir día a día. Cuarto hábito, realiza ejercicio. Si no tienes oportunidad de ir a un gimnasio, haz 30, 40 o 50 lagartijas todos los días. Eso es muy importante porque al igual que el agua, el oxígeno que se va a producir o que vamos a consumir durante el ejercicio va a ayudar a que nuestros músculos, nuestro cerebro lleven esta sustancia importante y así puedas despertar y provocarte energía de manera natural rápidamente. Quinto hábito, lee al menos 15 minutos. Haz lo que sea motivacional, haz lo que te inspire. Escucha un audiolibro de 10, 15 minutos o lee la biblia. Lea algún libro que te inspire cada vez a ser mejor y potencializar tu ámbito personal. Y sexto hábito, repite día a día los patrones. Recuerda que cada cambio, cada día que avanzas y hagas lo que es necesario, te va a acercar a vivir más años sin diabetes.